Esta vez no habrá perdón, aunque mueras de dolor, nada ganas con llorar y pedir de rodillas otra oportunidad. Yo te quise de verdad, pero a ti no te importó, engañarme fue tu error, todo se terminó, vete ya por favor. No supiste valorar el amor que siempre te entregaba, y ahora lloras y lloras y lloras y no ganas nada. Porque ya no mereces otra oportunidad, sé que si te perdono volverás a mentir, hoy prefiero perderte, ya no quiero sufrir. Es mejor que te vayas y te alejes de mí, porque nunca supiste mi amor valorar y ya no estoy dispuesta a dejarme engañar. Nada ganas con llorar, y esto es La Regia Sonora. Yo te quise de verdad, pero a ti no te importó, engañarme fue tu error. Todo se terminó, vete ya por favor. No supiste valorar el amor que siempre te entregaba, y ahora lloras y lloras y lloras y no ganas nada. Porque ya no mereces otra oportunidad, sé que si te perdono volverás a mentir, hoy prefiero perderte, ya no quiero sufrir. Es mejor que te vayas y te alejes de mí, porque nunca supiste mi amor valorar y ya no estoy dispuesta a dejarme engañar. Nada ganas con llorar, nada ganas con llorar. No te perdono. Yo te perdono. No te despegues de Proyectese Y bueno, para conducir este programa De un regio para los regios Aquí está José Antonio Treviño El recta Proyectese, mijo Buenas tardes Monterrey Ya estamos aquí, señoras y señores En un programa más De Proyectese Mandándoles saludos a toda la raza En toda la República Mexicana Que nos están viendo por el sistema Sky En el canal Local View Les mando saludos a toda la raza De todos los estados de la República Mexicana